Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 No te la vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas. Y aunque no demos la vuelta, la ruta es una fiesta, no es muy realidad. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas en la ruta, no te vayas en la ruta. No te vayas sin miedo. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas en la ruta. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas en la ruta. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas en la ruta. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta, no te vayas en la ruta. No te vayas sin miedo, no te vayas en la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Dale Fede ¡Dale Fede ¡Dale Fede! ¡Bush! 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 ¡Dale, Camino! ¡Dale, Camino! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede! ¡Dale, Fede, que está cagado! El gator se está conmigo. 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 ¡Dale, pero está coagando! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien!